Seguimos con más información aquí en NotiU y ahora te presentamos el Hospital Escuela de Odontología de Allén de la Universidad Nacional de Río Negro que está equipado con tecnología de primer nivel y permite que los estudiantes realicen prácticas profesionales durante la carrera. Se está poniendo en marcha ya el sistema CATCAM, que es un sistema de fresado y de escaneo digital de la boca de los pacientes así que en 12 minutos se puede llegar a tener una prótesis fija para ser colocada en boca entonces mientras que el paciente termina de ser atendido y eso, la fresadora se pone a trabajar y automáticamente estamos en condiciones de colocársela en boca en 12 minutos exactos. Y tenemos 40 sillones en este momento en funcionamiento, una clínica de planta alta y una clínica de planta baja un sector de asistencial donde se acaba de incorporar un nuevo personal así que estamos ampliando la atención del hospital también estamos empezando a trabajar con el tema del hospital para que lo conozca más la comunidad ahora en breve, en días nomás, estamos rearchivando todas las historias clínicas y digitalizándolas así que en el Centro Diagnóstico por Imagen ya estamos en condiciones de incorporar las placas radiográficas a la historia clínica de ese paciente y en admisión y en las clínicas estamos en condiciones de saber que pacientes se inscriben en admisión con número de historias clínicas, entonces se va organizando un poquito eso. Se acaban de adquirir cuatro medidores, son diagnósticos de caries por láser eso permite diagnosticar la desmineación seis meses antes de que aparezca una caries entonces con una línea preventiva podemos diagnosticar la posible presencia de una futura caries con seis meses de anticipación. Eso por un lado, por otro lado tenemos la posibilidad de incorporar equipamiento en este momento que nos va a facilitar proyectos de investigación porque estamos incorporando cortadores y pulidoras que son para justamente preparar muestras para los micrófonos ópticos, electrónicos y con focales 2D y 3D, así que se van ampliando cosas como para hacer desde el hospital. Conozco el sistema clínico de otras universidades y la verdad que está muy bien posicionado es una infraestructura hermosa, la verdad que está instalado en un lugar donde se puede dar servicios a muchísima gente que lo necesita, porque la verdad que está instalado en la ciudad de Allen es una fortaleza que todavía no está explotada. No es lo mismo para la gente tener un hospital acá que tenerlo en el medio de Neuquén donde tenés 50 servicios a la mano todo el tiempo y la verdad que el perfil que está teniendo la Universidad de Río Negro en la provincia de Río Negro es muy interesante. El edificio es el primer hospital escuela de odontología en el territorio que abarca toda la Patagonia del país. Tiene capacidad para 100 alumnos y para atender la misma cantidad de pacientes por turno. Francisco Martínez Mojica es microbiólogo, profesor de la Universidad de Alicante en España y precursor de biotecnología. En la Universidad Nacional de Quilmes recibió el título de Doctor Honoris Causa Máxima Distinción. Lo vemos. Esta es una iniciativa que llevó adelante el doctor Daniel Gómez de nuestro departamento y la verdad que cuando nos lo comentó, tanto al director de la carrera de biotecnología como a mí nos pareció una idea muy buena dado que siendo nosotros dos biotecnólogos y entendiendo el trabajo que llevó adelante el doctor Mojica nos pareció que es un reconocimiento muy importante que da esta universidad y la verdad que él es una persona muy destacada en el ambiente científico a nivel internacional. Yo estoy trabajando con lo que he estado trabajando desde hace 25 años que son los sistemas de inmunidad que tienen los prokaryotas, es decir, las bacterias y las arqueas que se llaman CRISPR. Todo el mundo conoce CRISPR por la tecnología y la tecnología que ha surgido precisamente de este conocimiento de investigación básica que hemos sacado hace muchos años. Todavía no me he pasado a la tecnología, no creo que lo haga, porque sigo creyendo en lo que nosotros hacemos y todavía queda mucho camino por recorrer. Nosotros estamos empecinados en seguir haciendo ciencia, en seguir mostrando la relevancia que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país y estas son señales que estamos tratando de dar en el ámbito del mundo académico y científico. Pocas veces en la vida tenemos la ocasión de ver a un genio de la ciencia, a un verdadero genio de la ciencia, a uno de los más reconocidos científicos contemporáneos, creador de una revolución a nivel biológico, con aplicaciones en lo biomédico y muchas otras aplicaciones. Para nuestra universidad es muy, muy importante, dado que el doctor Mojica es un referente a nivel internacional y ha revolucionado la biotecnología y entendemos que el límite de su descubrimiento es solo la imaginación de los científicos que utilizan las herramientas que él ha desarrollado. Es uno de los científicos hoy más importantes y la universidad quiere mostrar de esta manera que reconoce a la ciencia, reconoce a la tecnología, reconoce el esfuerzo y además la innovación y la posibilidad que abre en el mundo de la biotecnología, el trabajo que ha hecho Martín Mojica. Siempre he considerado que la educación, en particular la pública y la investigación pública, es un servicio a la sociedad y me he sentido siempre muy orgulloso de pertenecer a una institución pública. Y cuando te dan un reconocimiento mayor que te puede dar una universidad con estas características, pues te lo puedes imaginar. Como cierre del acto, Francisco Martínez Mojica brinde una conferencia magistral abierta a toda la comunidad. Una apuesta más de la Universidad de Quilmes hacia el sector de ciencia y tecnología que atraviesa una fuerte crisis. La Universidad Nacional de La Pampa presentó la reimpresión del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 y a su vez realizó el descubrimiento de dos placas. El legado más importante que tiene la reforma es la democratización. Y yo creo que las deudas son muchas, pero por suerte son muchas, porque si no sería algo cosificado. La reforma es dinámica. La reforma, como la democracia, busca la ampliación de derechos. Es decir, los estudiantes en el 18 luchaban por tener derechos, pero está claro que los derechos que se pedían en el 18 no son los mismos que a 100 años después. Si nosotros pensamos que en el 18 recién se inauguraba lo que se llamó el voto universal. El voto universal era masculino, digamos. No era el voto realmente universal. Entonces, por suerte nos faltan, tenemos deudas, porque siempre esas deudas debieran ser el motor que nos invita, que nos impulsa a renovarse. Creo que esas deudas, esos dolores que tenemos en términos de deudor Roca, nos debe impulsar a la universidad para ampliar los derechos. ¿Qué es para mí hoy ampliar derechos? Ser más inclusiva. Inclusiva en términos de abarcar a mayor población, ser inclusiva con las mujeres. Pero no solo basta con llegar a la universidad, el tema es quedarse. También tenemos deudas de ser un canal permanente, de tratar de analizar. Yo no digo resolver, no siempre se pueden resolver, pero por lo menos analizar y estudiar las demandas que la sociedad tiene. El acto se realizó al cumplirse 101 años de la gesta para concretar los principios de autonomía, co-gobierno, libertad de cátedra, gratuidad, extensión, orientación social de las universidades, entre otros. Antes de irnos para la matanza te presentamos otro estreno de Mundo 1, Ciencia para Jugar. Lo vemos. ¿Dónde está la ciencia en el mundo que nos rodea? ¿Hay ciencia en todos lados? ¿Podemos descubrirla jugando? Bienvenidos a Ciencia para Jugar. La Universidad Nacional de la Matanza organizó la Semana de Concientización de Género, una iniciativa que abordó temas que promuevan la lucha a favor de la igualdad de género en distintos aspectos de la vida. La Universidad Nacional de la Matanza junto al Centro de Estudiantes organizaron la Semana de Concientización de Género, una iniciativa que invitó a toda la comunidad a reflexionar sobre las distintas formas de violencia y promover la lucha a favor de la igualdad. Decoramos la universidad, nosotros decimos que se tiñe violeta, elegimos este color, bueno, claramente por la violencia de género. Hay carteleras en cada puerta de los departamentos con frases y con fotos ilustrativas sobre violencia. Pintamos una bandera del Centro de Estudiantes y también colocamos banners, carteleras en toda la universidad. Nuestro taller se denominó violencia en el noviazgo, porque a través de este taller tratamos de brindar herramientas donde los adolescentes, los jóvenes puedan identificar estereotipos, lenguajes que se utilizan mayormente y que provocan violencia de género. A través de distintas charlas, actividades, representaciones artísticas y debates, se buscó visibilizar la problemática actual que se da en los distintos aspectos de la vida, tanto personal como laboral y de carácter cotidiano. Buscamos la semana anterior al Ni Una Menos, por eso hicimos la semana entera de concientización, llevando a cabo las actividades el día 31 de mayo, para poder convocar para la marcha el día 3 de junio y ya las chicas estén más metidas en el tema. Por eso también es que pintamos la bandera, así cuando la llevamos, llevamos las manos de todas las chicas de la universidad. El corredor principal de la universidad estuvo ambientado conforme a la temática y se ubicaron stands con carteles e información para estudiantes. El reconocido físico y músico Alberto Rojo visitó la Universidad Nacional de Cuyo, desarrolló un coloquio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales llamado De la Física a la Música, un concierto conversado. Lo compartimos. Edición U. Noticias de la Uncuyo. Alberto Rojo, el reconocido físico y músico, visitó la Uncuyo. Voy con el alma llena, porque primero estaba tanta gente, un privilegio que vengan a escucharme tanta gente, las miradas de la atención tremendas, preguntas buenísimas que me hicieron después. Y en cierta forma es mi casa esta también, yo soy egresado del balseiro, mi título dice Universidad de Cuyo, así que es como venir a mi casa y sentirme tratado espectacularmente bien. De investigar y de tratar de resolver los problemas mirándolos desde una óptica interdisciplinar, ya sea uno siendo parte de las dos disciplinas, como equipos de gente que incluyan tanto científicos como artistas. La Facultad de Ciencias Exactas que te está poniendo una energía tremenda, me parece que tiene un gran futuro, y estoy contentísimo de poder apoyarlos y de poder visitar y conversar con la gente. Encima de semejante lugar que tienen, un paisaje hermoso en tal lugar, el ámbito este que era un museo de ciencias antes, así que estoy feliz. Lo que más venden no es la cultura, pero hay un lugar y hay buenas recepciones en varios medios para este tipo de diálogo, este tipo de propuestas. Estoy componiendo ahora una obra que involucra la historia de la física con la música, entonces eso es una contribución original que yo la pongo dentro de mi output intelectual, de mi contribución de investigación. No hay un fenómeno científico que voy a explicar a partir de ahí, que no está explicado, pero sí, es la primera parte. La segunda parte que sí, cuando elijo mis problemas, trato de elegir problemas que me parecen lindos y que tengan soluciones que parecen interesantes. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar Y hasta aquí llegamos con Notiu, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos reencontramos la próxima semana con mucha más información de nuestras universidades públicas. Noticias en www.unidiversidad.com.ar ¡Suscríbete al canal!